hola chicas que tal como están sean bienvenidas todas ustedes a este canal hoy les traigo un vídeo de un recorrido por el mercado de chikonkwa voy a recorrer calles donde se pone el tianguis del mercado de chikonkwa esta calle es una de las calles principales a donde uno entra uno viene de la tezcoco de la avenida de tezcoco y entra uno en esta calle para entrar al tianguis o mercado de chikonkwa por el momento yo como vengo caminando me he dado cuenta que muchos locales o si no es que todos los locales están cerrados uno cuando viene en tiempos normales todo esto está abierto pero ahorita todo está cerrado esta es la entrada esta calle es la calle buenos aires y aquí por lo regular está lleno de puestos pero ahorita no hay nada hoy es día de plaza pero no los están dejando poner ahora el gobierno del estado de méxico decreto que íbamos a estar en semáforo rojo y terminaba el 10 de enero pero volvió a decir que vamos a estar una semana más en semáforo rojo es decir que del 11 al 17 de enero vamos a estar todavía en semáforo rojo entonces el mercado va a permanecer una semana más cerrado esta calle tiene en estos momentos los locales cerrados pero en esta calle también se ponen puestos y hoy no hoy no hay puestos esta calle es la calle hidalgo y por lo consiguiente está igual todo cerrado miren todo cerrado y esta es la calle hidalgo pues así luce lo que es la calle hidalgo pues se ve sola con los locales cerrados se ve pues silenciosa yo les quise hacer este recorrido para las personas que pues vienen a comprar aquí para que sepan que por el momento pues está cerrado así está y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta calle es Boulevard Xochimilco y está de igual manera cerrado. Ya les he mostrado otras calles en donde también se pone el tianguis y como les he mostrado pues está cerrado. Aquí en esta calle pues está igual así así está cerrado. Además no hay así como que gente porque pues esto se llena de gente y todos los puestos pues están abiertos pero no, hoy no. Hay que esperar entonces hasta una semana más para que pues podamos ver si seguimos otra vez en semáforo rojo o ya pasamos a bueno a esperar a que las autoridades nos digan verdad si ya se puede abrir. Esta calle es la calle Guerrero y está así también todo cerrado. Aquí están puestos, se ponen los puestos en pues en las laterales de la calle y en medio. Pero hoy pues están así no hay puesto abierto, no hay nada pues como no se tiene autorizado verdad que se pongan pues no se ponen. Pues así como lo ven así está. En esta calle que también es lo que es la calle Guerrero pues lo único que está abierto es el mercado. El mercado pues es obvio verdad porque como es producto esencial el mercado si está abierto. Pues pues venden ahí comida, venden pancita, barbacoa, quesadillas, comida pero como ven los locales están cerrados, no hay abiertos. Esta es la calle Buenos Aires y pues igual cerrado. Yo te agradezco por ver el video. Te pido que te suscribas a este canal ICTELC de moda que compartas para que pues la gente se pueda enterar también de que está cerrado el mercado de Chikonkwa. Comenta, regálame un like. Me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.